La última ponencia de esta mesa se llama Adolfo Sánchez Vázquez y la crítica de arte marxista del tardo franquismo y la transición. Debates estéticos e intelectualidad orgánica durante los años 70 en el Partido Comunista de España. Y expone Jaime Windel, investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí en México durante dos meses sobre la obra de Sánchez Vázquez. En realidad lo que voy a presentar ahora es más bien una investigación previa que realicé sobre las conexiones que me parecen bastante inexploradas entre la obra de Sánchez Vázquez y los entornos intelectuales del Partido Comunista de España. La ponencia se va a centrar en ese aspecto. Si queréis, es de una mirada más próxima a la sociología de los intelectuales que a las cuestiones tan interesantes y tan candentes que se han abordado en las anteriores ponencias. Espero no excederme mucho del tiempo que me han asignado. ¿Se oye bien así? ¿Más cerca? Con el título Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo tras la estela de Mars, el 12 de julio de 2011 el diario El País publicaba esta nota necrológica cuatro días después de la muerte del poeta y filósofo hispano-mexicano. Fue el único periódico de tirada nacional que recogió el suceso. Todo un síntoma de la pertenencia de Sánchez Vázquez al conjunto de intelectuales ausentes de la memoria pública del Estado español por el silencio que se extiende sobre una parte de la cultura del exilio republicano. Emigrado forzosamente en el buque Sinaya, acogido en México por el gobierno de Lázaro Cárdenas, un estigma adicional explica la inatención que ha padecido en su país de origen, ser un pensador marxista. Miembro del V Regimiento durante la Guerra Civil, aquí vemos una imagen de Sánchez Vázquez en el frente, y compañero de batallón de Miguel Hernández, Sánchez Vázquez encontró de manera paulatina en México un contexto propicio para desarrollar una obra inscrita en las problemáticas teóricas y prácticas derivadas del deseo de incidencia en los procesos emancipatorios de América Latina. La revolución cubana daría al filósofo el aliento vital y político suficiente para desplegar las posiciones antidogmáticas que su compromiso con la delegación del Partido Comunista de España en México había evidenciado anteriormente. Una postura que le llevó incluso a la colisión ideológica con la dirección comunista en el exilio, crecientemente acaparada por Santiago Carrillo y Fernando Claudín. Sin renunciar a la herencia leninista y sin desvincularse del partido, Sánchez Vázquez se propondría a partir de entonces actualizar y abrir un espacio teórico en el que pensar los posibles cruces y articulaciones entre una estética marxista renovada y la filosofía de la praxis. Esto suponía marcar un punto de inflexión con la orientación estética y teórica que él mismo sostuviera con anterioridad. Sánchez Vázquez había aloado las reflexiones de Stalin sobre la cuestión lingüística en un artículo publicado en la revista mexicana Nuestro Tiempo en julio de 1953. Un año más tarde, durante el V Congreso del Partido Comunista de España, celebrado en las proximidades del Lago Dózki en Chocoslovaquia, señaló entre los enemigos del marxismo a los intelectuales del existencialismo, entre los que identificaba lo que él denominaba la versión trotskizante de Merleau-Ponty. En esa misma intervención atacó el tremendismo de novelistas de nueva hornada como Camilo José Cela, reproduciendo un cierto lugar de la cultura del exilio, que se atribuía a todas las bondades de la cultura española del momento, y denunció la consagración oficial del arte abstracto por el franquismo como una muestra de la coincidencia entre los valores deshumanizadores de la dictadura y del arte modernista. Para Sánchez Vázquez, la modernización cosmética del campo cultural se correspondía con el deseo del régimen de ampliar su base social en paralelo al impulso de las políticas desarrollistas que acabarían con la autarquía económica de la posguerra. Ese falso aperturismo afectaba incluso a las producciones intelectuales del exilio, que tras el desprezo inicial habían pasado a ser reconocidas, incluso valoradas positivamente, como parte de la hipocresía inscrita en los nuevos discursos liberalizadores. Sánchez Vázquez parecía resistirse así a la traslación al campo cultural del tono consensual que el partido ampararía poco después, bajo la batuta de Santiago Carrillo y su defensa de la política de reconciliación nacional, destinada a pasar página a la polarización y el enfrentamiento ideológicos que antecedieron y sucedieron al conflicto guerra civilista. Las repercusiones de las revelaciones del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y la apertura del proceso de desestalinización en la obra de Sánchez Vázquez se dan, por tanto, sobre ese fondo de inquietud, que ya con anterioridad le había llevado a denunciar el sectarismo en las prácticas internas de la delegación del Partido Comunista de España en México. Ese sectarismo se relacionaba, en opinión de Sánchez Vázquez, con la falta de una formación ideológica entre los miembros de la organización, un aspecto que contribuye a arrojar luz sobre el posterior distanciamiento de Sánchez Vázquez respecto a la implicación activa en la política cotidiana del partido y su dedicación primordial al trabajo intelectual. No debe entenderse ese desplazamiento como una renuncia a la praxis política, sino como una decidida apuesta por su articulación dialéctica con la teoría revolucionaria. Esa pulsión está inscrita en la aproximación que Sánchez Vázquez realizaría durante los años 60 al primer Mars, y muy particularmente a la impugnación del materialismo contemplativo asociado con la obra de Feuerbach, que imprenaría tanto las ideas estéticas de Mars de 1965 como su filosofía de la praxis de 1967. Es evidente que ya antes de 1956 las posiciones intelectuales de Sánchez Vázquez, por citar a Gregorio Morán, abrían los ojos hacia lo nuevo aunque fuera muy tamizado por la quincaya de lo viejo. Pero será después de esa fecha cuando sus escritos se escoren más claramente en una dirección aperturista que contrasta con la que siguió el propio Partido Comunista de España. Este evidenció la condición de simulacro de la crítica que supuestamente había emprendido del dogmatismo stalinista. Tras la insurrección húngara de los consejos obreros y campesinos encabezadas por Inrenagui, el revisionismo teórico, con el que en ocasiones se asoció a Sánchez Vázquez, pasó a ser nuevamente el enemigo. En todo caso, el devenir por el cual Sánchez Vázquez daría forma teórica al deseo de situar al pensamiento marxista en un terreno mucho más inestable, no fue fulminante ni exento de ambigüedades. Iba a poner dos ejemplos, pero no voy a ahondar más en esta cuestión por falta de tiempo. Por ejemplo, en 1958 todavía publica en la revista Nuestras Ideas, una revista del Partido, un artículo de lectura sobre el realismo socialista, donde sigue abogando por un realismo socialista no dogmático como la forma propia del arte socialista. Si bien es verdad que ahí critica ya la teoría estética de Lukács y en concreto el concepto de reflejo y por otra parte también va a insistir mucho en que los contenidos ideológicos propios del marxismo-leninismo y su traducción en el realismo socialista no han de imposibilitar la innovación formal, pero sigue manteniendo un punto de vista bastante ortodoxo. Y por otra parte también hay actas de las reuniones que tuvieron lugar en la delegación mexicana del Partido Comunista de España, donde Sánchez Vázquez, frente, digamos, o como consecuencia de las reprimendas que algunos de los delegados del partido en los congresos que se celebraron en el exilio sufrieron por parte de la dirección del mismo, él, digamos, recula y frente a la crítica inicial del dogmatismo y del sectarismo en las organizaciones comunistas, acaba por asumir el dogma impuesto por Carrillo y por Claudín, según el cual el problema no es tanto el sectarismo, sino el revisionismo teórico y demás. Digo, eso se puede rastrear en las actas, pero no voy a incidir ahora, porque me interesa más bien subrayar ahora el punto de ruptura. Aunque es innegable que los sucesos en el mundo comunista de 1956 removieron el suelo subjetivo de Sánchez Vázquez, sus certidumbres ideológicas experimentaron un temblor sísmico decisivo en 1959, de la mano de un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia del marxismo de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Me refiero, obviamente, a la revolución cubana. Sánchez Vázquez identificó en ella la posibilidad de repensar las articulaciones entre la vanguardia artística y la vanguardia política. Las tesis defendidas por el filósofo tendrán gran repercusión en el contexto artístico cubano posterior a la revolución, especialmente a la hora de generar una fisura en la alineación dogmática con la estética del diamat. En paralelo al foquismo táctico del Che Guevara, que impugnaba el modelo leninista de la organización del partido revolucionario, los escritos sobre estética de Sánchez Vázquez subvertían la supeditación teórico-práctica de América Latina a los mandatos de Moscú, descentrando de ese modo las jerarquías geopolíticas y geoestéticas de la Guerra Fría. La presencia de Sánchez Vázquez será recurrente en los encuentros de artistas intelectuales que tuvieron lugar en La Habana durante la década de los 60 y el cariño de sus ideas alcanzará un sector de la crítica de arte española al tardo franquismo y los primeros años de la transición a la democracia. Junto a los acontecimientos coetáneos, el conocimiento de los manuscritos económico-filosóficos de Marx por Sánchez Vázquez, que habían sido traducidos por Wenceslao Roces, también integrante de la delegación del Partido Comunista de España en México, le condujeron, como decía, a revisar en profundidad su pensamiento estético. Fue en ese campo, en el campo de la estética, donde asentó las bases del humanismo praxeológico que, alejado de cualquier formulación ontologizante, liberal o despolitizada, le llevaría sucesivamente a romper con la ortodoxa stalinista y a renegar del teoricismo de las tesis de Althusser. Para Sánchez Vázquez, la irrenunciable confluencia entre vanguardia artística y vanguardia política no debía implicar un abandono de la preocupación por los medios de expresión, pues eso supondría subir al arte avanzado en la cima del decadentismo que identificaba con el conjunto de la sociedad burguesa. En la conversión de la estética en una forma particular de lo que denominaba la praxis creadora, el artista debía comprometerse con la apertura de aquellas mediaciones que sin detrimento de su libertad innovadora habilitaran espacios de intersección con las luchas de transformación sociopolítica. Desde esa perspectiva, Sánchez Vázquez sostuvo la apuesta por un arte que al trascender la dicotomía entre realismo y abstracción incorporara las conquistas formales de la modernidad para captar adecuadamente, le cito, la riqueza y el movimiento de lo real. Obviamente es una alusión al concepto de dialéctica que enuncian Marx y Engels en la ideología alemana. La huida del sociologismo teórico, la reivindicación de la especificidad formal de la obra de arte, la evocación marciana del desarrollo desigual de arte y sociedad, la crítica de la consideración de la estética como una epistemología ceñida a la teoría del reflejo y su concepción del trabajo artístico como trabajo creador muestran afinidad con los escritos de teóricos del arte españoles como Valerino Bozal o Simón Marchant-Fiz. Las reflexiones de Sánchez Vázquez están siempre atravesadas por el nudo gordiano conformado por la estética, la praxis y la conciencia, constituyendo un singular intento por retomar el proyecto de la teoría marxista revolucionaria anterior a la Segunda Guerra Mundial. En esa tradición, la obra de Antonio Gramsci representa una bisagra temporal entre el intelectual revolucionario y el intelectual de la cultura. En el contexto español, intelectuales del Partido Comunista como Manuel Sacristán o compañeros de viaje como el historiador Valerino Bozal recurrieron también a los escritos del pensador y dirigente Corso con la intención de replantear los vínculos entre los intelectuales y las organizaciones de la clase obrera a partir de la filosofía de la praxis. El primero de ellos compiló y tradujo una ontología de textos de Gramsci que sería publicada antes que en España en México en el año 1970. Por su parte, Bozal, que había conseguido clandestinamente los libros publicados por Sánchez Vázquez durante los años 60, mantendría correspondencia a la distancia con éste después de conocerle durante el primer viaje que realizó a España en 1972. Ambos cenaron junto al artista y diseñador gráfico Alberto Corazón quien había creado la editorial que publicaba los trabajos del grupo Comunicación del que ambos tanto Bozal como el propio Corazón formaban parte. Bozal retornaría sobre la figura de Gramsci en su libro El intelectual colectivo y el pueblo publicado por la editorial Alberto Corazón en 1976 y centrado en reflexionar sobre el rol de los intelectuales en el seno de las luchas populares del periodo de transición del franquismo a la democracia. El historiador del arte español concebía al partido en tanto encarnación del príncipe moderno como una organización hegemónica exenta de todo autoritarismo en una línea aperturista democrática y praxeológica similar a la trazada por la crítica del socialismo real en la obra de Sánchez Vázquez. Bien, aquí justamente ponía en relación la obra de Sánchez Vázquez Filosofía de la Praxis con el libro de Bozal. Las portadas de ambos por cierto están diseñadas por el propio Alberto Corazón. La recuperación de la filosofía de la praxis gramsciana como cierra del libro culminaba el proyecto intelectual y político desplegado por el grupo Comunicación desde su fundación. El colectivo había sido creado en Madrid por Alberto Corazón, Miguel García Sánchez, Alberto Méndez, Juan Méndez y el propio Valerino Bozal. Aunque se produjeron intentos de extenderlo al grupo de sacristán en Barcelona y otras ciudades como Valencia, el núcleo principal siguió siendo el de Madrid. Durante sus años de existencia el grupo promovió la publicación de volúmenes dedicados a la reedición de textos clásicos marxianos y la difusión de nuevos autores marxistas como Galvano de la Volpe o Mario Rossi así como de ensayos propios y de una serie de lecturas consideradas clave. Se trataba de alumbrar un nuevo tipo de producción intelectual, un frente cultural que en su articulación con las masas populares diera forma a la alianza entre las fuerzas del trabajo y de la cultura que preconizaba la dirección del Partido Comunista. Al cuestionar la recepción teoricista de las tesis de Althusser en los entornos universitarios trataban de conectar con el ciclo de protestas sociales detonado por la emergencia en 1969 de un revitalizado movimiento estudiantil y que se prolongaría hasta la muerte del dictador y más allá de ella. Aquí quiero señalar dos hechos que no son casuales. Por un lado el primero de ellos tiene que ver con que este cuestionamiento de las tesis de Althusser y en concreto del concepto de práctica teórica van a ser comunes tanto al grupo comunicación donde estaban Bozal y como digo el propio Alberto Corazón pero también a buena parte de las reflexiones teóricas que va a desarrollar el propio Sánchez Vázquez durante la década de los 70. Y me parece que no es casual que esas críticas a los planteamientos de Althusser se den en dos contextos donde la protesta social vivía un momento álgido. Por una parte México y por otra parte el caso de España. De hecho es muy curioso que en la edición de la ética en la primera edición del libro de ética de Sánchez Vázquez que se publica en España justamente en el prólogo Sánchez Vázquez menciona ese paralelismo entre las situaciones sociales que detonan el movimiento estudiantil mexicano del 68 y el movimiento estudiantil español del año 69. Bien, para pasar un poco más rápido justamente aquí había traído dos trabajos un trabajo del grupo Comunicación donde se debatían las tesis de Marx tanto de los manuscritos económico-filosóficos como de los Grundrisse y que justamente establecía una suerte de paralelismo con ese carácter tautológico del arte conceptual de las formulaciones del tesauro que toma Cossuth como estableciendo una analogía con la autorreferencialidad que detectaban de una manera u otra en la figura intelectual que alumbraba el concepto de práctica teórica en Althusser de hecho no es casual que una de las imágenes que aparece en ese libro del grupo Comunicación diseñada por Alberto Corazón que por otra parte era un artista conceptual con una cierta presencia en los medios experimentales de la época una de las imágenes como digo que había diseñado Corazón era retomaba este pato de Bursansón para ilustrar el mecanicismo que se vinculaba a la concepción estructuralista de la historia y del marxismo en Althusser y que justamente va a ser también la misma imagen que el propio corazón retoma para la edición que publica la editorial crítica de Miseria de la teoría que es probablemente el ataque más brutal que se produce durante los años 70 a las tesis de Althusser en este caso vinculado a la obra del historiador británico de la New Love Review y Pezonson voy a pasar un poco por encima de eso porque si no me va a llevar muchísimo tiempo por otra parte también había traído este encuentro esta entrevista que sucede en el año 76 en pleno inicio del periodo de transición con el gobierno de Ares Navarro cuando Franco ya había muerto pero tampoco se tenía muy claro cuál iba a ser la decantación final de ese proceso de transición en España donde dialogan justamente Sánchez Vázquez y Bozal en torno a la interpretación que cada uno de ellos tiene de las tesis de Althusser por otra parte también discuten acerca de los tránsitos teóricos en torno a los debates estéticos que se produjeron a ambas orillas del Atlántico durante finales digamos durante toda la década de los 60 y también a propósito del intento por los sectores reformistas del régimen de dejar fuera del proceso de adecuación a la democracia liberal al PC al Partido Comunista que como probablemente algunos de vosotros sepáis no fue legalizado sino hasta años más tarde antes de las primeras elecciones democráticas todas esas cuestiones son debatidas aquí por los dos por Bozal y el propio Sánchez Vázquez pero bueno ahora voy a pasar a otra cuestión que tiene más que ver con las cuestiones estéticas bien si esta tensión entre la filosofía de la praxis y la concepción estructuralista de la historia fue uno de los vectores de discusión presentes en los 70 a ambos lados del Atlántico en el Estado Español también se puede rastrear el influjo de los textos de Sánchez Vázquez en el campo de la estética consciente del relativo alcance emancipador del pacto transicional que siguió a la muerte de Franco Marchand Fitt tomó distancia en el umbral entre las décadas de los 70 y los 80 respecto al énfasis vitalista de manifestaciones culturales en las que apreciaba la afloración de una sensibilidad postmoderna digamos ese es el preludio de lo que luego va a ser la movida madrileña y demás el proceso de homologación cultural a las democracias liberales europeas aparentemente consolidado tras la victoria electoral del PSOE en el año 82 contrasta con el tono entre derrotista crepuscular y esperanzado del ensayo de Marchand Fitt la utopía estética de Marx y las vanguardias históricas escrito con motivo de un curso sobre estética marxista que el intelectual español impartió en la fundación de investigaciones marxistas a finales de la década de los 70 el ensayo fue posteriormente publicado en 1980 como parte del libro colectivo El descrédito de las vanguardias su caricia ideológico parecía responder al impas político que se abría tras el declive de las perspectivas más rupturistas con el régimen de la dictadura y el tránsito a un sistema democrático de partidos que dejaba pendiente la resolución progresista de la cuestión social al analizar las contradicciones irresueltas pero también las posibilidades transformadoras de las prácticas artísticas emancipadoras una de las primeras referencias bibliográficas de Marchand Fitt para definir su concepto ampliado de la estética como teoría de la sensibilidad era las ideas estéticas de Marx el libro de Sánchez Vázquez Marchand Fitt retomaba las consideraciones de Hegel y Marx en torno al trabajo y el arte con el objetivo de determinar lo que denominaba las antinomias del proyecto de las vanguardias históricas del siglo XX éstas habrían tratado de desbordar la conversión de la práctica artística en filosofía del arte por evocar a Hegel hacia un modo de apropiación específico la función estética que en tanto teoría de la sensibilidad aspiraba a reconfigurar utópicamente el conjunto de la existencia digamos aquí la evocación marxiana nuevamente aflora en una línea próxima a la metáfora temporal de la revista creada en 1979 por Julia Adinolfi Manuel Sacristán que va a ser digamos un referente del partido comunista durante todos los años 80 el mientras tanto que atravesaba a modo de bajo continuo el ensayo de March and Fizz parecía responder al nuevo contexto para el pensamiento crítico habilitado por la transición que suspendía hasta la llegada de vientos de cambio más propicios la realización por revolucionaria de ese proyecto vanguardista de liberación sensorial que encarnaba digamos el primer marx para el esteta español cualquier intento de politizar el campo del arte como crítica del decurso que adoptó el proceso de normalización democrática parecía quedar relegado de antemano al radicalismo de izquierdas o al carácter espurio del arte sociológico digamos una deriva de la que siempre huyeron tanto Bozal como Sánchez Vázquez como el propio March and Fizz de manera paradójica en ese mismo mientras tanto se garantizaba la pervivencia transformista de la composición sociológica del tardo franquismo con el blindaje pactado de los intereses materiales de las oligarquías y las clases medias que creo que es algo que explica también la crisis digamos del régimen del 78 de hecho que se vio ahora mismo en España Perry Anderson analizó hace ya unas cuantas décadas las peculiaridades de lo que se dio en llamar el marxismo occidental para Anderson una de las características de ese marxismo consistía en la desvinculación que los intelectuales habían experimentado de la mano del estalinismo respecto a los órganos de dirección de los partidos comunistas y a los procesos sociales de cambio los ensayos políticos en torno a la relación entre teoría y práctica revolucionaria los estudios de materialismo histórico y de análisis económico e incluso la crónica de los conflictos sociales característicos del marxismo del primer cuarto de siglo habrían cedido su preeminencia a áreas del saber como la epistemología la crítica cultural o la estética lo que Anderson no contemplaba sin embargo era una lectura más específica de los entornos personales y los contextos históricos que acompañaron a esa retirada teórica en casos como el de los intelectuales del partido comunista de España entre ellos la estética fue al menos desde 1956 un ámbito predilecto para ensayar la formulación de aquellos disensos que la dirección del partido no consentía en otros terrenos como el relativo a la lectura táctica y estratégica de la acción política de la organización no parece casual que los primeros atisbos de ruptura con el partido comunista de intelectuales como Francesc Vicent se visibilizaran en discusiones con un contenido estético así durante el transcurso del congreso de Arras celebrado en agosto de 1963 poco después de la ejecución de Julián Grimau Vicent presentó una ponencia en que reflexionó en torno a los problemas que enfrentaba en el presente la estética marxista y en la que se distanciaba las tesis de Plejano lo que suscitó el malestar de Santiago Carrillo que salió de manera apresurada de la sala el evento que tenía por objeto homogenizar las opiniones políticas entre los intelectuales del partido devino en realidad en el inicio de un cisma que afectaría incluso al núcleo duro de la organización con el creciente distanciamiento que empezaba ya evidenciarse entre Claudín y Carrillo Claudín que había compartido militancia con Sánchez Vázquez durante la guerra civil en el seno de las juventudes socialistas unificadas de hecho aquí le vemos una imagen también durante la guerra en la que aparecen el propio Sánchez Vázquez y Claudín esbozaría poco más tarde una serie de ideas en torno al arte moderno que pese a su inexactitud y anacronismo respecto a los debates artísticos contemporáneos resultaron intempestivas en clave interna al alejarse de las posiciones sostenidas por el oficialismo soviético en su artículo La revolución pictórica de nuestro tiempo publicado en el primer número de la revista de cultura y política del Partido Comunista de España realidad que se publicaba en ese momento en Roma el primer número es del año de septiembre del 63 el dirigente comunista esbozaba una crítica indirecta a la dirección del partido que en opinión de Claudín no había adoptado su hoja de ruta al influjo del neocapitalismo en la recomposición cultural de la vida social bajo la dictadura Claudín argumentaba que la clausura de las aspiraciones de la vanguardia experimental soviética durante los años 20 habría sido solo el preludio de la supeditación de las artes plásticas al culto a la personalidad del periodo staliniano con el que indirectamente relacionaba a Carrillo y cito la esclerosis que éste introdujo en diferentes dominios del pensamiento filosófico y artístico tanto este texto de Claudín como el precedente de Federico Sánchez el seudónimo de Jorge Semprún exasperaron a Carrillo que consideraba intolerable que ambos utilizaran un órgano de expresión vinculado al partido para enunciar tesis políticas y estéticas que en el mejor de los casos consideraba revisionistas tras la expulsión de ambos de las instancias de dirección de la revista y del partido realidad caería bajo el control de la cúpula dirigente quien alentaría a José Renau a escribirse dos artículos de réplica ortodoxa a las tesis de Claudín sin embargo antes de que eso sucediera la revista en su fallido intento de crear el espacio de discusión libre de sectarismo reclamado años antes por Sánchez Vázquez publicó en su segundo número el ensayo Ideas estéticas en los manuscritos económicos filosóficos de Marx de Sánchez Vázquez que venía a conceder en un último aliento vital a la voluntad de ruptura impulsada por los textos del número inaugural aunque Sánchez Vázquez encontró en la estética ese campo de libertad crítica que las exingencias de la política partidaria no facilitaban hemos de matizar que en su caso la remisión a la estética no se resguardaba en el análisis más o menos certero de las prácticas de la vanguardia artística o de la teoría del arte por el contrario se remontaba al origen mismo de la estética marxiana en tanto teoría de la sensibilidad y de la alienación capitalistas con el propósito de reconstituir desde ella una nueva concepción política del marxismo como conciencia práctica de las relaciones entre el hombre y el mundo ya acabo con todos sus hallazgos y limitaciones la relevancia de la obra posterior de Sánchez Vázquez procede en buena medida de la grieta que la articulación propiciada entre esa reinvención de la estética marxista y la filosofía de la praxis habría en la despolitización del marxismo occidental que Anderson se ocuparía de remarcar poco después la realización del humanismo estético praxisológico se desplegaba tanto las ilusiones que Sánchez Vázquez había depositado en las sinergias entre el arte politizado y las vanguardias revolucionarias de América Latina como en la reconciliación crítica de las vanguardias históricas en el ensayo de Marchand Fid mediante el hilo utópico tendido por la tradición marxista entre el presente y la apertura del tiempo histórico post-revolucionario con sus promesas inventivas y reconciliadoras del nuevo hombre y la sociedad sensorial en esa visión del mundo estrechamente vinculada al leninismo revolucionario que el Partido Comunista de España abandonaría durante la transición con su transición con su conversión al eurocomunismo la emancipación estética plena no podía anteceder a la revolución social y política de modo que era ante todo ambicionada como el horizonte de lo posible que el retorno de esa articulación se produjera a través de los tránsitos entre los suros geopolíticos de América Latina y el Estado Español contribuía a descentrar los esquemas interpretativos de la teoría crítica durante la Guerra Fría pero al mismo tiempo refracta la actualidad con los puntos ciegos de esa experiencia histórica reclamándonos abordar de manera radical las problemáticas teórico-prácticas que quedaron pendientes muchas gracias Muy bien, muchas gracias tenemos un breve espacio para preguntas comentarios ya sé que todos están mentalmente fijados en la comida pero todavía creo que el último ponente también merece un respeto muy interesante qué bueno que está haciendo este trabajo y te quiero preguntar si vas a abundar más en un aspecto en nuestra facultad de filosofía y letras existe un anecdotario creo que ese es un anecdotario de las reacciones muy no siempre muy afortunadas de los intelectuales del exilio que intentaron regresar algunas las llegué yo a conocer de viva voz otras me las contaron y quizás me preguntaba si vas a abordar este aspecto de la de la historia que estás contando sí lo que pasa es que todavía está en una fase muy inicial no sé exactamente a quién te refieres a Venceslao Roses que famosamente se quedó sordo y por ahí a lo mejor luego platicamos de otras gentes que quizás valdría la pena que conocieras y hablaras con ellos Sí o sea digamos es una cosa que tengo pendiente pero algo que sí que me interesa subrayar respecto a a la figura de Sánchez Vázquez es esa discusión que él no discusión sino disenso que él sostuvo con la interpretación o con el sentir de Gauss respecto a lo que suponía el exilio cuando cuando Gauss afirmaba que él se sentía como un español transterrado y decía esta cosa maravillosa de que bueno finalmente casi el exilio había supuesto una liberación para él puesto que consideraba que España era la última colonia de sí misma sin embargo esta experiencia no fue vivida de ese modo por Sánchez Vázquez para quien siempre el desgarro del exilio estuvo muy presente y eso es lo que explica en parte que digamos él creo no considerara la posibilidad finalmente de regresar a España luego del final del franquismo no tanto por cómo se decantó el proceso mismo de la transición sino por digamos esa esa sensación de extrañeza que experimentó al volver a un lugar que ya no reconocía y que por otra parte digamos contrastaba con las raíces profundas que había creado también y los vínculos afectivos con México y con la realidad hispano perdón con la realidad latinoamericana que lapsus fatal 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 de hecho yo estoy convencido en ese sentido y me interesaba subrayarlo en la ponencia que justamente la revolución cubana no es solo digamos un acontecimiento que le permita que le dé mucho aliento teórico a Sánchez Vázquez para salir de ese clima bastante opresivo de digamos del partido sino que también es un momento que a él le supone reconfigurarse subjetivamente como intelectual y empezar a pensarse a sí mismo también como un intelectual latinoamericano creo que es un momento decisivo en esos dos aspectos pero luego me gustaría quizás que me asesoraras respecto a qué personas puedo entrevistar porque podría ser muy interesante muy bien si no hay más preguntas yo tengo una aquí hasta arriba no te veo realmente es muy emocionante ver la relación tan cercana que había en estos estetas críticos de arte españoles con la reflexión de Sánchez Vázquez creo que nos está sabiendo una dimensión que plantearía la pregunta de en qué momento ese dinamismo latinoamericano español se rompió para que también en el pensamiento de ellos todo esto quedara tan sumergido porque no hay interacción en ellos a partir de los 90 que los empezamos a leer con esta geografía de problemas pero me llamó mucho la atención me pareció muy emocionante la idea de pensar que el giro de Sánchez Vázquez es la mezcla de los manuscritos del 44 y de la revolución cubana y que la praxis es el che creo que estoy queriendo entender que estás diciendo eso pero entonces la duda que me surge es políticamente quién es Althusser para el Partido Comunista Español en ese momento o sea si el enemigo es Althusser qué significa Althusser por qué atacar Althusser me queda muy claro que aquí el momento en que Althusser empieza a hacer políticamente algo es 10 años después y en ese momento era nada más como alguien que no está haciendo historia y los estructuralistas y el enemigo porque se mezcla con los con los estructuralistas pero parece sugerir que los Althusserianos a principios de los 70 en España significaba una facción específica del partido y de cómo abordar el problema del cambio político gracias bueno no sé hasta qué punto puedo contestar especialmente a la segunda pregunta pero voy a plantear cuáles pueden ser mis intuiciones en este momento respecto a la primera diría diría claro es diría que el modo en que los intelectuales próximos al partido comunista experimentan el resultado de la transición finalmente es el de una derrota y creo que eso está presente en el texto de Sánchez hoy de de Marchanfi que al que aludí durante mi presentación o sea me parece que para ellos hay una imposibilidad enorme de reconstituir digamos la teoría crítica tanto en términos estéticos como políticos y se basa en buena medida en digamos en esa desafección política respecto a lo que podía haber representado el partido pero que a su vez no se formula como una crítica abierta al mismo es esta paradoja y que tiene que ver desde mi punto de vista con el hecho de que más allá de cuál fue el resultado de la correlación de fuerzas real del proceso transicional sin embargo el partido insiste y ahí creo que la figura de Carrillo cumple un rol fundamental en vender como digamos el mejor de los resultados posibles lo que allí sucedió y en verdad digamos la hegemonía del partido se ve completamente desarticulada pensemos que el PSOE no era nadie en la España del tardo franquismo y sin embargo en las primeras elecciones democráticas ya supera al partido comunista y la segunda directamente digamos se hace con el poder mientras que el partido comunista que tenía un músculo social potentísimo y además digamos toda esta inscripción en los entornos intelectuales cosecha unos resultados como poco escasos me parece que eso ayuda a explicar que digamos alguien como Sánchez Vázquez en América Latina siga manteniéndole el pulso a la necesidad de reconstruir teóricamente cuáles son las bases de una eventual filosofía de la praxis y digamos es un tipo que acaba en los 90 apoyando abiertamente al zapatismo y demás y frente a eso nos encontramos en España con el auge de la movida madrileña con digamos una comprensión bastante superficial de la recepción del postestructuralismo no digo que eso sea generalizable a toda la cultura de los 80 pero hay mucho de eso y desde luego es la cultura que institucionalmente se exporta y frente a eso los intelectuales del PC asumen un repliegue temporal de ahí esa metáfora del mientras tanto que espera mejores tiempos para poder digamos actualizar el proyecto de emancipación estética que habían tratado de formular teóricamente eso no sucede y digamos incluso esos mismos teóricos también por una cuestión de edad quedan absolutamente fuera de juego cuando hace cuando es digamos en el 2011 se produce digamos una eclosión movimentista que trata de impugnar justamente los términos políticos económicos y culturales en que se sedimentó el pacto del régimen del 78 que es un poco contra lo que algunos ahora estamos o que es el cerrojo que algunos ahora estamos tratando de abrir en nuestra militancia política en España ahí digamos incluso Izquierda Unida que es la coalición electoral que justamente incorpora al partido comunista a partir de 1986 con el pacto de la OTAN y demás o sea con la entrada en la OTAN de España y demás pues digamos ha tenido verdaderas dificultades para adaptarse al nuevo marco político que se abre en el 2011 eso por un lado y en relación con lo que preguntas de Althusser en realidad digamos pensemos que el grupo comunicación tenía un sí tenía tenía una relación lateral o tangencial con lo que era el partido y pienso que más que combatir tendencias althusserianas al interior de la organización lo que están haciendo más bien es posicionarse contra cierta recepción en los entornos universitarios de la obra de Althusser que desde su punto de vista más que digamos más que una discusión en términos teóricos de lo que son los posicionamientos althusserianos creo que tiene que ver con el modo en que esa recepción tendía a reforzar la idea de una recepción académica de Mars que digamos se dilucidara únicamente en términos teóricos y que no afectara a la rearticulación entre los intelectuales y los movimientos sociales en ese momento digamos que habían eclosionado sobre todo a partir del año 69 pero la verdad es que me falta la minucia como para poderte responder con más precisión Muy bien con eso